Se vuelven Se revuelven en su tumba Es que, ¿a qué hacen caras de streamear ahora, chicos? A mí me apetece, eh, yo estoy por darle Yo llevo streameando ya ahora Yo no voy a streamear ahora, pero sí que me apetece poder streamear Un tiempillo Un tiempillo streameado Te he visto antes jugando al Tomb Raider Luego encontré un stream de unos lobitos y me he quedado en amor Ah, muy bonito, unos lobos antes que el Tomb Raider, la verdad es que está feo Hombre, es que tú te los cargas Un lobito, ahí jugando con un palo había Vale, ¿estamos ready? Ready, sí Vamos para, controles, eh, miradlo bien Pues ya, jode A B y ya Y los demás me han enterado Aquí está el monstruo espagueti Se escucha todo bajito, ¿no? Sí, parece... Pero habrás bajado mucho A ver, silencio Eh, no, está bien Bueno Oye, oye, oye Ha llegado una hora El fin de los tiempos La bestia se acerca ¿Crees que le encaja esa voz? Yo creo que no le encaja esa voz No, no le encaja para nada Eso no hace bollo La bestia se acerca y debemos actuar Pero no le molaba mal La bestia se acerca La bestia se acerca La bestia se acerca Ah, que por la que es chorda Pues me sé que era un... Sí, sí, es vero Esto empieza así Contra el rey espagueti El dios espagueti Ya, esto es factisimo Hola Es que ese glotón eterno no puede estar cañón Ya, ya, ya Uy, ay, 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 ay Debemos actuar rápido Ojo eh, esto de cuatro en verdad puede estar fino ah ¿Quién soy yo? Vale, yo soy el del izquierdo Ah, yo soy el del PE ¿Quién soy? Vale, a la X se cogen cosas, al cuadro se parten Hay alguien parado Oye, yo no me estoy moviendo ¿Por qué no me da los mandos? Tú tenías que tener el mando activado antes ¿Pero yo lo tenía activado? Es un poco extraño ¿Conecto y luego vuelvo a conectar? Mira, a ver Si no... No, no, no Ay, se me han quitado la lechuga Ya ves Pero bueno, lechuga Vamos a una armada Con tecla y ratonta un poco me deja Eso es que, a ver No, eso es que no te has puesto entonces Es un poco raro, ¿no? Ahí, porque no se ha dado un plato Porque no sabe qué hacer Ey, ahora Héctor, ahora has hecho algo Sí, ahora te has movido ¿Eh? ¿Me estoy moviendo? Mira, perfecto Pues tú pones ahí mierdas Yo la recojo Tú pon, tú pon Ah, pasando cosas, pasando cosas Tú pones Mira, solo necesitamos lechuga Lechuga, lechuga En plato con lechuga Ahí es Al círculo se hace un das, por cierto Vale, lechuga, Laura, la pillas tú Esta la pillo yo Nada, nada Ahí con penetración en este equipo Lo veo Nos veo futuro Lechuga, señores, lechuga Lechuga, por Dios ¿Cómo se tiran cosas? Al de R2 creo que era Ah, que solo hace falta No, no, no No se pueden tirar cosas Creo que en este Lechugino, lechugino ¿Dónde están los lechugino? Un plato, un plato ¿De dónde se salen los platos? Ahí el tío lo va dejando ahí en su Ah, lo que no tires la comida al suelo Bueno, entonces sí se puede tirar ¿A cuál se tiraba? Lechuginos, lechuginos No sé a cuál se tiraba, ¿eh? ¿El triángulo a lo mejor? No, lo voy a poner ¡Déjame! Corred, en plato, en plato Ah, no Al triángulo sin su Hostia, ¿verdad? Eh, no hace falta No hace falta poner el plato Y luego echar encima la cosa Puedes llevar el plato a la cosa Y te lo hace directamente, ¿vale? Exacto No hay manera de saciar a la bestia Rápido, al corda del tiempo Hombre, es que hay ensaladitas Pues no la calmas, claro La verdad es que no Creo que sale el león al que se tira Saludos, amigos Ah, no, igual sí que jugamos a este No estábamos preparados todavía Para competir contra la bestia No teníamos suficientes habilidades de cocina Yo creo que sí, en verdad Pero bueno Nuestra cooperación fue lamentable Yo creo que se está pasando, ¿no? Le reventamos Le reventamos Se ha traído de vuelta el año 1911 Debíais avanzar en el reino de hace por dos Viajado a lo largo y ancho del reino Puedes usar sus habilidades y no sé qué Solo entonces estaréis preparados Para salvar a este mundo de su oscuro futuro Sed valientes, amigos Y buena suerte Vale, dame un momento Voy a bajar un poco la voz ¿Cómo da, seáis? Al círculo Al círculo A ver, yo no me puedo ver Ojo, al círculo Ya, es que Ya está, ya está Cuando tabulo Toma, a ver Toma Toma Parad, parad un momento Ah, vale, aquí no puedo cambiar nada Ok Pues vamos, no, no Se viene La fragoneta La fragoneta Uy ¿Qué habéis hecho? Ah, nada Vale Nivel 1, eh Sí Vale, yo creo que 4 en verdad es fácil No, Héctor, Héctor Tú ese no Ahí está Así Claro, nunca puede ser el neodonado Una tuna Como hacer una sopa básica Tres cebollas Las cortas Y las echas a eso Y ya tenemos una sopa Yo pillo cebollas Yo pillo cebollas Yo pillo cebollas Yo corto Yo corto No puedo cortar aquí No, no, yo las mando Yo las mando Vale Sí Nosotros mandamos cebollas ¿Cómo se corta? Al cuadrado Las pones en la tabla y al cuadrado Au Espera, necesitas coger una cebolla, Héctor Vale ¿Me falta una? Aquí, aquí ¿Dónde la dejo? Ahí la tenemos Vale, pues Hala, ir cogiendo Ahí va los patos para allá, eh Esto va a ser muy fácil, yo creo Vale, la llevo yo Pum Presionante Dejadmelas aquí a la derecha Haced el favor, eh Hay que lavar los platos sucios Yo friego, no os preocupéis Para lavarlos, por cierto Es igual O sea, siempre Los coges y aquí Los dejas y al cuadrado Sopita para entregar Algo ¿Qué? Vale Que las dejéis a la derecha, coño Bueno, bueno Esto es facilísimo, eh Impresionante A ver, facilísimo Tampoco es Solo que solo tenemos un ingrediente Ya, por eso Pero quiero decir Que si nos organizamos bien Que es súper sencillo, yo creo, ¿no? Pues lo hacemos yo Hoy vamos todos Claro, claro Hoy nos ponemos todos tibios Oye, oye Pero que no me puse ahí Estoy como los choques en Rocket League Si queréis yo, ahora frío Si queréis ¿Cómo se frío? ¿Dónde está el plato sucio? ¿Aquí al lado de donde los envías? Si no, también nos podéis Nos podéis dar Los platos Y los vamos entregando O los vamos sacando Es que yo no estoy haciendo nada más Que no sea entregar y fregar O sea, si Ya, ya Si es que siendo cuatro al final Que te venía hasta aquí Vale, venga Eh, plato sucio No, no, Héctor No, no, no No, no, no No, no, no Eso no, eso no Está frío yo, venga Ya lo tienes que llevar a eso Lo había dejado, man Eh, a cortar, a cortar A cortar Que no hay cortadores, ¿eh? Que sí hay cortadores Hay cortadores Quien entrega a este Lo dejo aquí, ¿vale? Va, vamos a hacernos La mayor puntuación posible De la historia, ¿eh? ¿Dónde qué? Te pego una cuelleja ¿Dónde estoy? Me he perdido Perdón Oye La verdad es que los DAS Es un arma de doble filo, ¿eh? Sin duda Hombre, claro Es lo suyo Para que no sea todo fácil Pero, pero, pero Espérate Pero me quiere dejar David David, ponte bien el micrófono Es que se te escucha como el culo ¿Qué dices? Pues yo estoy bien Ahí Ahora sí está bien Pero si no me he cambiado Mentira Mentiros A lo menos eso se me pilla rápido ¿Quién es el azul? Yo Te ha superado un par de hostias Cuatro, tres Ah, no Bueno, yo creo que no sé Como me parece el 120, ¿eh? No, no, no Esto son tres estrellas, seguro Desde la casa Y sí ¿Nuevo chef, eh? Se viene al melenas Pues tiene una cara de psicópata Ese es el del medio de los chichos, ¿eh? Seguramente Esa ha salido de Walking Dead, tío ¿Quién está moviendo la furgoneta? No, no Oye, ¿cómo se mueven la furgoneta? Héctor, ¿te puedes seleccionar al chef nuevo? La furgoneta Es que me puedes seleccionar al chef Hay un nuevo chef ¿Ves? Ese Ojo A mí me gusta el de las gafitas, en verdad Bueno, pues ya está Todos contentos Tienen más skills uno que otro No Vale, yo corto si queréis Si me pasáis cosas, yo corto Vale Hay que hacer tomate Hay que echarlo en la olla Esto hay que echarlo en la olla, sí Tres tomates a la olla Toma Me voy a ir a cortar yo también Otro tomate, otro tomate David, de verdad, te escucho falta el colega No, David, no te puedes venir a cortar tú Porque es que si no Yo creo que nos la liamos, ¿eh? ¿Otro, otro, otro tomatito? Sí, es que ahora van a empezar a venir plato, David Tengo un plato aquí Bueno, lo entrego Eh, no, no, está No, no, no Ha salido el pocho No, no, no No volvéis a poner una Quizá que va No, pues tirarla a la basura ¿Cómo se tiraba? A la basura, a la derecha del todo está Señores, vamos mal, ¿eh? Vamos mal Como me metas otro tomate ahí, te mato Tomate a la izquierda Estoy muy perdido Tomate a la izquierda, hay que meter tomates a la izquierda Vale Me llevo esta sopa Sí Eh, eh Vale Yo estoy ayudando, si queréis Pero es que no se puede ayudar Sopa ¿Se la voy a? A la derecha No, mate a la izquierda, cobrón Perdón ¿Qué necesitáis? Platos, platos Lava platos, lava platos Claro, como es mujer tiene que lavar platos, ¿no? Claro Eso es Algo que se vea bien Salen las cebollas ¿Patos? Ahí hay una ¿Dónde? ¡No! ¡Joder! Habrá paso Sí, hay una de tomate Hay una de tomate Necesitamos más, David Pero, pero... Más Quiero más Cebolla antes Más tomate Vale, voy a tirarla ¿Veis por tomate? Por tu tomate Último tomate lo cojo yo ¿Viste lo dejo aquí? ¿Viste lo dejo aquí? ¿Viste lo dejo aquí? ¿Platos? ¿Platos, platos? ¿Tiene yo? Perdón Joder, como te he dado Si he tirado el dos hacia el otro lado Héctor, dejala pasar por Dios Que necesitamos los platos No, ya podéis coger un plato por aquí ¿No puedo? Vale, lo llevo visto Una sopita por aquí marchando Otra por aquí Nada, impresionante Los mejores chefs ¿Qué necesitamos? Tomate Cebollas Cebollas No, las cebollas las tenemos Platos Voy a platos Platos ¿Sacas de eso? Toma, hostia ¿Quién me ha puesto esto aquí? Me cago en la puta ¿Qué es esto? Esto es cebolla Porque a veces se ve amarilla Vale, un plato hecho Eso es de cebolla, eh La que está a la izquierda ahora Falta el tomate Me pone encima Hay que hacer tomates, eh Tomates, tomates Toma, tomate Joder, maldito Hijo de puta ¿Plato? Por favor Me lo llevo Voy a por cebollas ¿Qué puto Un día de juego Esto? He puesto un tomate En ese sitio Vale, yo pillo estos tomates Y los entrego Yo necesito cebollas En verdad Hijo de puta El transeguro Corto cebollas Corto cebollas A ver, os puedo ayudar, eh Es que yo aquí No estoy haciendo mucha cosa No, no, no Nada de platos Tomates, tomates Necesitamos tomates ¿Me llevo la cebolla? Ya creo que No, nada más No, porque Hijo de puta Que se queda en medio No, no, no No, no, no Nada más un plato Corre No, no Creo que hemos hecho Tres estrellas, eh No, no No, no Por favor Héctor, ¿qué eres tú? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Lo sabes? Porque no hay que ser muy listo No hay que saber quién es ¿Cómo se mueve? ¿Y os has visto qué trombo? Esto quiero abrir No, Héctor Te has cogido el mismo que yo Al círculo Pero ¿qué pasa? Es que si no Nos confundimos ¿Qué va? Si va por colores Ya, pero seguramente Nos confundamos Pero si yo ya me confundo Ya hay veces que pierdo Mi personaje, tío Pues es el amarillo El tuyo Alguien no quiere Como normal Vale, vale Ahora necesitamos Compensación total, eh Va, pasándonos cosas Cebolla, cebolla Cebolla Cipola Pero ya vale Cebolla Unos tomates Que no hace falta Tanta cebolla, cabrón Vale Tu mate, tu mate Ahora tomar ese Vale No, dejando el hueco Para poner los platos Vale, cambio, cambio, cambio Os vais al otro lado Os vais al otro lado Os vais al otro lado Por el otro lado Bueno, se lo ha hecho una cosa rarísima Coge de eso que se quema Que se quema Que se quema Cosas, cosas ¿Qué hago? ¿Qué quieres? ¿Dónde está la...? Ah, vale Vale, Laura Tenemos que dejar siempre un hueco para platos Vale Vale, voy a dejar el plato allí mejor Por más cerca Vale, si ya tiene los tomates Y otro champis Pero... Vale, champiñones Champis, champis, champis Otra vez va a... Vale, vale, no pasa nada No pasa nada Lo pongo yo Champis, champis Otro champis Vale Un plato de tomate Servidlo, chicos Se va a venir uno de champis, eh De champipolla Ahí está Ahí va ¿Qué más? Champis Cebolla Voy a meter aquí cebolla Y una cebolla y cortada, sí Champi, champi Y os falta... Os falta otro champi que está aquí Ahora bien Vale Champi Y platos ¿Y no me deja coger champis? Tienes un tomate encima, Héctor Vale, deja ahí No, creo que lo he puesto fatal Uf Menos mal que lo he cogido ¿Platos? Pensaba que lo había cogido yo Impresionante Tomates Tomates y cebolla Tomates y cebolla Tomates y cebolla Pero llevaos la olla La olla, fuera de ahí ¿Vale no a trabajar? Señores, la olla fuera de ahí Hay un tomate más Te veo desentrenado en este juego ¿El qué? Cebolla, ¿no? Te veo desentrenado, ¿eh? La primera vez que puedo ¿Cómo me quieres ver? ¿Qué mentira? Pero si has jugado con la obra En el móvil ¿Qué se quema? ¿Qué se quema? ¿Cinco minutos? Se quema, se quema Eh, eh Eh, ¿por qué estamos tres en el mismo, no? Pues tú sabrás Porque no te has cambiado, ¿no? Me he cambiado, me he cambiado Ahí tenéis otro plato, ¿eh? Espera, no, te lo llevo aquí mejor Eh, champiñones, champiñones Pa, 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 pa David, escucho Como si estuviese en una puta cueva, macho Eh, pues se lo que hay Esto no lo quiero Necesitamos cebollas Ya tienes una cebolla Cebolla Poned los platos aquí Para cuando estigues Hecho Poder servirlo Y así no tenemos que... Eh, podéis soltar objetos que no queráis A la X otra vez, ¿vale? Pues si no Vale Vale, llego a las cebollas ¿Ahora sí me da? Yo creo que sí Sí Vale, champiñones Pues champiñones no tiene que quedar mucho, ¿no? Eh, la cebolla ya está Aquí Tomates Ponemos dos sitios de plato Mejor Sí Bueno, igual Y así cuando... No sé, es que no, ¿sabes? Hace así Ah, no, perdón Tomate, tomate, tomate Tomate, tomate, tomate Ah, sí, tomate, sí Ahí lo tienes No, la cebolla no, cebolla no No, la cebolla no No, la cebolla no Espérate Ah, no La tomate tampoco Ahora ganas Eh, champi Champi, champi Vale, vale Está bien Hay una pelota por aquí, tío Que cojáis Necesito un plato, un plato No, eso no está, Laura Eso no está Sí, sí, que está Ah, vale Me ponía que estaba Ya Eh, cebollas Tres cebollas, tres cebollas aquí Plato, plato, liso Liso Champi, eso es falta No Tomate, tomate Pasad, me estoy esperando Me duele un plato La cebolla nos da, eh La cebolla nos da Venga, pon el plato, pon el plato Pon el plato No Pon el plato No, no da Lo tienes que dejar, Héctor No, no puedes Si lo tienes en la mano No puedo hacer No, no se puede No, no te lo puedes servir en la mano Pero bueno Bueno, no puedo llegar Un nivel de competición No, chico El gato Yo quiero ese Yo quiero ese El Michi Y a todos peleándose por el Michi, eh Pues yo me pediría el Michi Por Dios Deja de tocarlo Por Dios Que no soy yo Que yo estoy yendo Yo estoy yendo a la dirección Correcte A ver, ahora sí Yo no soy, eh Ah, vale, ahora sí A ver, ahora sí No, ahora sí se mueve, digo Vale, ahora sí vienen santenes, eh Cuidado Terrible me parece a mi nuestra, eh Hamburguesas Vale, pones la carne La 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 das ahí Bien duro Aquí hay que poner platos con panes O sea, tienes que sacar la carne Y darle Darle con el cuchillo Vale Como si fuese un tomate Bueno, pero eso antes de la De la Ahí no estoy Vale Que alguien se encargue más bien de las sartenes Vale Vale, yo no puedo encargar de las sartenes No hace falta que traiga esa Yo voy a dejar aquí cosas cortadas Yo voy a dejar en cada plato un pan Yo voy a dejar en cada plato un pan Yo voy a dejar en cada plato, ¿vale? Han en plato Vale Vale, y hay una que necesita solo carne Ahí, pasa, deja, pasa Vale ¿No se va con carne? Es Yo tengo carne Llevo lechugas, eh Yo he entregado la que solo tiene carne ¿Quién quiere lechuga? ¿Dónde? ¿Dónde lechuga? ¿Y lechuga dónde va? Entrega, entrega Una contra dos, una contra dos Yo la monté ¿Y cómo se manda la grande hamburguesa? Cuidado Perdón Llevo carne picada Cuidado Tengo poco respeto bien esta cocción Vale, necesitamos todo, eh Vale, voy al tomate Claro, pero porque estaba yo con la carne Y de repente se habéis quiso todos con la carne Falta el tomate, el tomate y entrega Déjame pasar, déjame pasar, que necesito el tomate Coño, que necesito poner el tomate Pero que hay mesas para dejar las cosas Pero que necesito poner el tomate, Laura Da igual que haya mesas Bueno, pues deja la mesa y que lo pasen siguiendo Vale, frego platos Yo pico, cara Le pongo la última hamburguesa y voy a otro pego Se quema esa hamburguesa Ahí, chavales, se quema ¿No se quema? ¿No se quema? Tarda un tiempo Una con tomate Una con tomate Pues, eh, entregala Ah, una de esas sí que entregarla Y la otra, eso es A ver Vale, los platos aquí me gustan Muy buena idea Bien organizado la comida, la cocina Voy a ver Necesito, ah, nada Entrego Entrega Platos, van a venir platos ahora Vale Ay, yo creo que soy rojo, tío Eh, llévate eso y yo Ah, vale Esta ya tiene lechuga Esta te puedo entregar Pues, dale Y otra con lechuga Y una sola Vale, pues, traigo lechuga No, lechuga, hay una de lechuga ahí ya Guau ¿Y qué falta? Quita, quita, quita Que necesito coger eso Pongo carne, pongo carne Y panes, panes Pasa, pasa Tú Eh, entrego una Por favor Una con todo Una con todo Una con todo Vale, pongo carne Pico carne y la pongo Vale, esta tiene lechuga ahí Tiene carne ya ¿O cuándo lo pongo yo? Me dejéis caos en las tablas Que si no me cago en la puta Javi, pasé ¿Le vais a poner lechuga a esa? Yo le pongo lechuga ¿Qué le falta? ¿Esta? ¿Tomate? La completa la entrego Corto un tomate ¿Y a esa qué le falta? Ah, no, es solo carne Y está lista, está lista Tengo platos limpios Platos limpios para que no quiera Deja pasar, deja pasar Vale Ah, ahí Vale Esa necesita una de lechuga Yo, yo, yo Yo tomate Yo tomate ¿No puedo dejar la carne? En el plato limpio, Laura Ah, vale Que espero, todo estaba lleno Ahí está No, pero sin tomate Necesitamos una sin tomate Esa siguiente tiene que estar sin tomate, ¿vale? Solo con lechuga A ver Yo cojo la lechuga Yo dejaría las sartenes llenas Vale, yo tengo la lechuga No, 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 no ¿Habéis entregado una? Cabrones Necesitamos una con lechuga solo Voy, voy, voy ¿Y la lechuga? Ah, no, la lechuga ya está ahí, ¿no? Tiene el pan pero no tiene el plato Es que chavos, el problema es que no deberíamos estar cruzando todo Bueno, le ponen eso y entrega Le entrego Que llevo la lechuga ese, ¿eh? Mierda, esto ya tiene Ahí está No No ¿Por qué no me deja ponerlo? Le falta pan Le falta pan No, las he cerrado sin pan, hijo de puta Así se quiere Las entrega En esta no nos hemos organizado bien Pero aún así hemos ido a las tres estrellas Estamos corriendo de un lado para otro Toma Este soy yo Ay, qué mono Bensillo de ruedas Hit Me tiene suerte como panes Primero me gusta el tío este Está bueno A mí me gusta el mate Me pongo yo al sillo de ruedas Yo voy a poner a la psicópata esta Verde Incidente para ti, Laura Es muy mulo Nada, lo mismo de antes Tomate Tómate Déjamelo por aquí Déjamelo por aquí Déjamelo por aquí Voy metiendo Déjalo, déjalo No puedo hacer otra cosa Héctor, esto no sale bien Mira, dejadlo Lo cortáis y te lo dejáis aquí En esta zona Aquí, aquí, ahí Pero no lo lleves Ya lo llevo yo Coño ¿Quién es el rojo? Lo voy dejando por aquí, vale ¿Quién es el puto zorro este? El puto zorro Es que no me hace ni caso Héctor, ¿qué estás haciendo? Yo no soy Perdón El puto ni está haciendo el chaval Se quema, se quema Llevo esto, llego esto ¿Te voy ya? Joder, Héctor, ¿qué he dicho? Que me lo dejéis Yo lo he dicho, coño A ver si puedes pasar Vale, pues me voy a la guarda Me voy a la guarda A ver, yo voy a sacar cosas Si las voy a ir poniendo vos aquí Tomate, no tomate Necesito, tomate Vale, vale, pero no me peyes, cabrón A mí con respeto Se quema, se quema No se quema Tomate Necesito champis Muchos champis Muy bien Pues hemos hecho perfecto David, David Tomate Te dejo aquí para entregar, ¿vale? Tomate Otro champis Vale, champis, gracias Vale, yo te lo voy dejando aquí, David No te preocupes Claro, es dejándolo por ahí y ya está Vale, espérate, ahora cojo Y es lo que yo he hecho Para entregar, esto No, tenemos una olla Champis, champis Champis, champis Mucho champis Hostia, ya está Sufín Toma, puedo entregar Quita No, pero no te llevas eso Me gustaba la... Champis Vale, me bajas unos cuantos a la hora Coge eso, coge eso, sí David, se te quema No Quemas, quemas, tomate Tomate, tomate, Laura Cebolla, cebolla, una cebolla Me cago en la puta Una cebolla Una cebolla Voy yo con la cebolla Se quema, se quema Héctor, ¿qué haces? ¿Quién ha sido? Por Dios El tomate, el tomate Vale, cebolla Tienes todos los platos sucios, Héctor Mentira, eso es mentira Pasa, pasa Champis, champis Te necesito champis Muchos champis Ah, sí, mierda Puta madre Vale, es que no sabemos lo que lleva hecho Y lo que no Pues, eh, miradlo Champis, champis Vale, ahora necesito más champis Más champis Rulando van ¿Qué estás haciendo, Laura? Suéltalo Tío, que le estaba dando a soltar Y no lo soltaba Porque estabas tú ahí Perdón Ya tienes que entregar unos champis, Héctor Yo, ¿por qué? Si yo no soy el encargado Como que no Joder, tú lavas y entregas Cabrón, ¿y tú cuesta la tienda, no haces? Yo lavo, entrego y cojo champis, ¿no? O sea, aquí cada uno hace su tarea en el espacio repartido que tenemos, cabrón Champis, champis Ah, vale, ya Vale, ya, champis está muy bien Cebolla Tengo el sentido que yo haga tres tareas Pero eso es otra estalea que las sabes en la misma Pero cabrón No sería que venías Pero champis no, bueno, en verdad no lo necesitamos Tengo dos de cara Necesito uno de cara Dale, David, coge cosas ¡Esto es que es la tienda! Ponlo, ponlo Pero ponle champiñón Sí, sí Estaba yendo, se carla Vale, que necesitamos Un tomate, un tomate Un tomate, un tomate, Laura Se te quema, David, se te quema Me cago en tu puta madre Mira que lo he sacado yo para que no se quemase, ¿eh? Ahora me dejas pasar Se nos quema la cocina O sea, ¿dónde está el extintor? ¡Hala, hala! ¿Cómo te hace coño, David? ¿Qué estás haciendo? David, me cago en tus muertos Pero, y ahora no le das Tú lo que eres un asqueroso Pero que no funciona Se quema toda la cocina Esa es el cuadrado Es el cuadrado, hijo de puta Es el cuadrado Hostia Creo que aún así tenemos tres estrellas, ¿eh? ¡No! No, no, no No sé, tu polla Nos ha faltado un plato, tío, yo creo Sí, lo vente Nos ha faltado no quemar la cocina Es que David, ha sido muy inteligente, David He quitado yo un plato Que estaba ya a punto de quemarse Y David ha vuelto a vender Ah, muy bien Es que había Buena coordinación, amigos No sé si te has fijado Pero había tres personas En un centímetro cuadrado Ya Ya nos ha dado personaje Para mí, tío Esto más Este es más grande Más amplio Más amplio para los tíos Eso es Pero yo me puedo encargar De cortar cosas No me importa Yo quiero entregar platos y lavarlos Me gusta Vale Carne Burgers Pues burgers hay que preparar Hay que preparar Esta zona Esta zona Todo va a necesitar carne, sí o sí Carne y pan va a necesitar todas Entonces a todos los platos ponedle pan Yo pongo pan Yo pongo pan y platos Cuidado, ¿qué está pasando? Terremoto Se dividen dos Terremoto Terremoto Solo el de arriba Va, el de arriba se ha quedado solo Está bien No pasa nada ¿Cómo se tiraron las cosas? Con la inercia y doble X Vale Vale, pues vamos cortando cosas Mientras tanto, chavales Que vaya Yo no sé hacer eso, eh Doble X ¿En qué tengo lechuga? Una X solo Verdad ¿Pero qué dices? Lechuga, una con tomate Aquí hay una sin plato ¿Qué le necesitamos entregar? Una con lechuga Falta pan Una con tomate Lechuga, con lechuga ahí Entrega Entrega Mira cuánto más Plato necesario Plato, plato, plato Hay una hamburguesa sin carne ¿Plato? Por favor, plato Te dejo la hamburguesa ahí Te dejo la hamburguesa ahí Pásala, no, pásala Cojo carne Yo no sé tirar cosas Yo no sé tirar cosas ¿Cómo he iniciado por el cubo de las plantas? Anet, no, tirame la hamburguesa de arriba A la de izquierda Que está hecha Impresionante como la lanzo, eh Un platito Necesitaría yo un platito, eh Sí, sí, estaba llena Pero tía Las sarténes por el suelo ¿Pero qué hacéis? Porque las sartén hay que tirarla una No, no me pongáis pan Necesito un plato para esa Un plato, David Necesita plato ¿Por qué hay una hamburguesa con plato Que no se puede quitar? Se nos ha perdido un pedido Es que me cago en la puta ¿Me podéis dejar? Por Dios Necesito una burger Cangreburger Esa que está ahí Aquí hay una para entregar, ¿no? No, falta Cangreburger Esta que hay aquí El que está arriba Ahí tienes una Ay, me he caído Hostia, se nos quema Se nos quema Se nos quema La sartén es A traerla para acá El de la sierra Se nos quema Uh Ah, es que no está Una con lechuga Una solo con lechuga La lechuga la tenemos El pan también Vale, lechuga Me déjame la lechuga ¿Quién necesita plato? Voy, voy Esta, esta necesita plato Solo carne Una solo carne Ah, pero esa tiene lechuga Hay carne hecha Hay carne hecha Se va a quemar Le pongo plato Le pongo plato Me falta algo Ah, se me ha caído Necesito un pan Necesito un pan En arriba No Me he caído ¿Y dónde está el pan? Bueno, pues si está Partiendo lechugas Partiendo lechugas Que hacen falta Dos lechugas Y dos tomates Vale Creo que no se quema Creo que no se quema Hay uno aquí por ti Creo que si llego rápido No se quema Vale, esta la podemos entregar Esa, entregala Uf No, entrega No, no le pongas lechuga Coño, que los dos pedidos siguientes Son solo de carne Coño Vale, necesitamos una con carne Dos, dos de solo carne Tres de solo carne De hecho Vale, suerte Yo estoy con la carne, tío Pero es que hay nada Vale, tres de solo carne He ocupado las mesas de Vale, tráedme carne ¿Dónde hay carne? ¿Dónde hay carne? ¿Qué está haciendo? Estoy rellenando Nos quedamos dos arriba Nos quedamos dos arriba Vale A ver, los platos están abajo Cuando esté solo carne La... No lo podemos entregar Porque no tenemos plato Os voy a pasar un plato Vale La mal, la mal Para que hagáis algo Putos vagos No va conmigo No va conmigo Que se suman las fuerzas Ya hay Ah, que la ve contigo Te he entendido No va conmigo Digo, bueno Tío, tío Si, va contigo Esa, entregala Eso, tío Aquí hay una Aquí hay una Una completa Ay, que le falta un solo Yo le pongo de hechuga Ponerle tomate Le pongo tomate Pongo tomate Pongo tomate Pongo tomate Ay, mira Qué bestias son Y ya está Y un gozo Y los platos Para dejarlo limpio Increíble, ¿no? Impresionante Tengo... Tengo que montar Un negocio Matilda, ¿eh? Matilda en la panadera Te renta Matilda, ¿eh? Yo creo que... No, me rentaba el... Yo creo que... No, Matilda en la panadera Te renta ¿Qué hace uno brownie? De locos Pero no me ha dejado Escoger a Matilda No, no, espérate 1995, ¿eh? Dos años han pasado Desde la última Cagina Estamos problemando Adecuadamente Tenemos que seguir En nuestras habilidades De cooperación La verdad es que sí Hay mucho descontrol En esta cocina, ¿eh? Se viene, ¿eh? Comida asiática Porque no ha venido El de sanidad Ahí no ¿Comida qué? ¿Qué ha dicho? Asiática Vale Al este Nos vamos Yo quiero manejar La fragoneta Vale Partiendo de la bolsa Aquí Tirando Ah, no Esto se puede Un tiquitar O algo ¡Tactus! Ojo ¿Qué es esto? En dos camiones Está de coño, ¿no? Y hay que tirarlo Hay que tirarlo, ¿eh? Hay que masterizarlo Y tirarlo aquí Yo no sé cuál En cuál se tira A la X Normal Simplemente le das un toque Como que lo suelta Pero si vas como En una dirección Como que lo suelta Con un poco de inercia David No, doble X No, David Es una X Solo doble X Lo vuelves a coger No, yo lo digo Bueno, pues muy bien Por ti Pero eso alguna X O David Ahora listo No quiero ¿Ah? ¿Le echamos de la cocina? Sí, yo creo que sí Vale, yo me voy a ir Para otro camión, ¿eh? ¿Y cómo te vas a ir? No sé Me he caído Se juntará Sí, ahora se junta Ahora se junta Me cago en la puta Vale, dos en un lado Dos en otro Vale, pasan dos cosas Pasan dos cosas Es que no las tira No tira las cosas Sí las tira, sí Pero lo de cargol No, no las tira Pero bueno, aquí Yo me manejo, ¿eh? Y lechuguita, lechuguita ¿Veamos lechuguita? Ahí lechuguita Me estoy diciéndonos, David Que son las cosas Que necesitamos Necesitamos un plato Eso es lo primero Una, una, una Venga No es nada Digo una Pues otra Otra que se queda por ahí Debo ir cortando cosas Vale, una con tomate Uy, he llegado Impresional Ay, no Tira una hamburguesa, ¿vale? Ay, se ha quedado Ay, no Esto no quería cortar Vale, esta Yo lo cojo Mierda, me llevo la que no era Una hamburguesa, chicos Vamos ahí Ah, esa ya está, David No importa Mira, una completa Vale A ver A ver Tomatito ¿Veis? Es que no las tira las cosas ¿Puedo en cuatro? Perdón, perdón Eh, lechuguita Una, una de lechuguita Sí, ahora te digo la lechuga Necesitamos una lechuga Una lechuga, necesitamos Una entrega Pongo el tomate Lechuga Falta la hamburguesa Necesito carne Voy a cortar carne Ahí tenéis carne Lechuga, lechuga Por Dios, es que la he pasado Dame esa lechuga, por Dios Me estáis poniendo nervioso Vale Vale, aquí necesitamos una de carne Sí, 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 está bien Necesitamos otra completa, ¿eh? De todas maneras Necesitamos lechuguita y... Pues venir a recogerlo Yo, la verdad, quería seguir cortando Una completita Intentad que cuando se separen los cambios... Déjala, déjala tú Pero no me las muevas Déjala tú Pero que... Que la puedes sacar directamente Sí, es más rápido Es más rápido sacar el aire directamente Sí, es más rápido sacar el aire directamente Sí, es más rápido sacar el aire directamente A ver, es que se nos quema Bastante más rápido sacar el aire directamente Perdón, perdón, no quería hacer eso Ahí me he caído Hay una solo con carne Hay una solo con carne Que karma, ¿eh? Una completa Necesitamos una completa ya, tomate Sí, pues chavales, venid a por las cosas Yo la voy a... ¿Tomate, tomate? Voy, voy, voy Voy a por el tomate ¿Qué está? ¿Se quema? Me he caído, la verga ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Vale, entrégala Una con lechuga Lechuguera El caballo lechuguero Aquí no hace falta lavar los platos No Déjame, déjame, coño El plato, coño Pero que había un plato ya ¿Ahí el plato? Había un plato ahí, David Voy a por carne Que creo que nos falta Vale, una completa Una completa Coño, no, yo la tiro Pero si es que se os cae Te quedaste solo Bull Lancaster Te pedí una de carne Oye Y te la has dejado de más Haciendo, vamos El canto Me voy a jugar, ¿eh, David? Toma Ha habido doble caída, eh Alguien ponga tomate en esta Parto cabezas, ¿eh? Os lo digo Lechuga, lechuga Ahí lo he tirado Está, ¿vale? Con carne Una con carne y lechuga Vale Y una completa No se he tirado la de lechuga, ¿eh? ¿El palo lo tenéis vosotros? Rápido Y os da para hacer una de carne normal Eh, una de carne normal Aquí ¡No! No tenía plato, de todas maneras Bueno, pero tres estrellas Si no nos ponen superficies estrechas La verdad es que nos manejamos bastante bien Que sigo sin saber tirar O sea, no me tira las cosas Las tira al suelo Con más Sí, pero si vas en una dirección Como que la suelta Pero que no, que es que da igual Que vaya en una dirección Que es que me la tiran En el suelo Ven y hacia adelante la suelta Por Dios Es que yo he visto Yo he visto En plan Porque yo he visto jugar gente Este juego Que las tiran En plan Pero bueno Es que yo creo que ese es el 2 Creo que en el 2 la puedes tirar Pero en este no No me parece Que Sí, en el 2 Podrías hacer como Con la fuerza que tú quisieses Sí Claro, o sea Yo he visto que la después tira Como si Lo quisieramos tirar De un camino a otro ¿Sabes? No necesitábamos pasar Bueno, a lo mejor con el R1 O el L1 Algo así Ahora ponen los controles Siempre antes de esto Sí, pero es que no me dan tiempo A verlo No, no, creo que no se puede Vale ¿Qué hiciste? ¿Por qué se ve así el suelo? No sé Porque no había un azul Estoy bugueado, eh ¿Qué hay que hacer? Tomates ¿Qué es esto? Vale, pongo uno Toma, toma Tomate Toma el lobo Ya, yao Pum Te voy ya No, no, los ratones Hay, hay, hay una rata, hay una rata Hostia Es verdad Qué asco de nivel era el de los ratones Mira con los ratones que roban cosas Claro que se lo llevan Le das una hostia al cuadrado, eh Chavales, hay que cocinar las cosas, ¿no? Estamos en ello, Laura Ah, vale Es que he visto Que me cago en tu puta madre Vale, champis, champis, champis Platos, platos Salís vosotros, champis Me los tenéis que pasar El ratón se está llevando los tomates ¿Dónde se la van platos? Héctor, saca eso Héctor, por Dios Héctor No Madre mía, cabrón El extintor ¿Dónde está el extintor? Que no me ha dejado Te voy a comer la cara No, pues me voy a perder una de cebolla impresionantemente fácil Cortadla, cortadla, cebolla Héctor, no me gustas aquí ¿Qué estás haciendo? No sé, ¿qué estás haciendo tú? Champis, champis, a ver Cebolla, cebolla Esto ya cebolla Me pone muy nervioso La he tirado Champis, champis Champis, champis Ah, vale Que somos los otros Los pasos Me pasa un plato, hijo de puta Necesito el plato Yo estoy jugando sola, eh, chavales Yo, yo Que yo también tengo mis cosas que hacer Yo estoy sola con los tomates Y a mí nadie me corta nada Que tú también tienes A mí nadie me corta nada Y estoy jugando con todos los ratones Champis Espera que los hijos de puta Estos están llegando todo Y aquí también hay platos Champis, eh Un plato, un plato ¿Dónde hay platos? Está al lado, Héctor Está al lado de los champiñones Y el puto plato No me veía, tía Corre, corre Tienes que tener algo rápido Nada, el otro de champiñones No llegamos, eh Vale, las cebollas Nos centramos en las cebollas Vale, cebollas Voy yo con Te dejo el plato aquí, ¿vale? Es que me roban los putos tomates, tío Todo el rato Porque a vosotros no os roban nada Sí, sí, nos roban mucho, eh Pero es que no Nada, no llegamos a hacer champiñones A mí me dice que no llegábamos, eh, pero Voy a tocar las cebollas Por una vez intuida, por favor No llegamos a las cebollas tampoco Me cago en la puta Sí, sí, sí Llegaríamos a los tomates Si alguien me ayudaba Yo tengo cebollas, yo tengo cebollas Es que no, tío Es que cada vez que voy a por un puto tomate Necesito ayudarte, ahora, eh Sí, sí, yo te ayudo Alguien me vaya a cortar Es que, claro Tengo que dar toda la vuelta para cortar Y mientras las ratas me lo quitan Ahí lo tienes Cebollas Si me pasa cebollas te corto, Laura No, tenemos nosotros cebollas Estamos en cebollas Ah, vale Pues champiñones Estos champiñones Estos champiñones No, pues voy a hacer cebollas, entonces Bueno, cebollas, cebollas, Laura ¿Te quema? Y ahora quita esas que no se te queman Eso lo entrego yo, si quieres, eh Eh, pasame una cebollita, pues Es un cable, esto Dame champiñones Champiñones, champiñones Y saca los que se te van a quedar Eh, no, tomates, la verdad Ah, no Sí, tienes tú tomates ¿Platos? ¿Platos? Pues sucios, todos Eh, uno aquí adentro Se lo lleva el ratón Se lo lleva el ratón Esta puta mierda Plato Se hace más rápido de dos Champiñones Cebollas, cebollas Cebollas, cebollas ¿Qué cebollas? Echa champiñones, hijo de puta ¿Qué tienes? Tienes tú un plato Aquí he fregado yo dos Esto si me lo dejas ahí No tengo sitio para ponerlo Plato Plato, plato, plato No hay, no hay Voy Llega la sector, lllega la sector Corre Ah, está bueno No, no Es que chavales La verdad que Aquí la hemos liado, eh Estaba a la hora sola La habéis liado porque os habéis vuelto a jugar los tres Y yo estaba poniendo tomates Y cuando llegaba para cogerlos Y poder cortarlos Me los robaban los ratones, tío Y vosotros a vuestro puto rollo Y yo, hola, ¿alguien me puede ayudar? Sí, sí, Laura, te ayudamos Y ni puto caso Esto está guay Porque aquí estamos divididos por cojones En dos zonas La verdad que me alegro Porque es que si no No hay manera de que juegue conmigo, tío Yo es que no había visto Que en la derecha había ollas también La verdad Ah, que había ollas en la delitser Sí, y había tomates y cebollas No jodas No me entiendo nada, la verdad Es lo que tiene, pues No te has entrado Y mira que te ha avisado Pues tampoco te he escuchado Estaba, estaba pendiente La verdad Ya Que no me hagas Que no se me queda Nada Dale a la delitser Que voy, ya hace un segundo, por favor ¿Listo, listo? No, no, ahora vais a esperar Igual que he esperado yo Para que alguien me ayudase Hostia, me da cuenta que tengo la cámara Puesta en el mismo sitio Que está mi personaje Literalmente soy mi personaje Vale, venga, ahora Nos comprendamos Vale, cinta ¿Qué tenemos que hacer? Vale, vale Pasarles cosas para que piquen ellos Lo de nosotros tenemos que hacer Y vosotros no os las pasáis también Vale, yo pillo esto ¿Y esto a dónde lo llevamos? Aquí, a la cinta A la del otro lado Para que no llegue antes Yo os paso platos Necesitamos nada más O sea, platos Eh, la lechuga no nos la paséis, eh Solo la carne Solo carne, nosotros La lechuga os la tenéis que quedar vosotros por ahí De hecho, yo os voy a ir pasando Y también los platos sucios Nos tenéis que pasar Es verdad Vale Necesito Ah, eso lo podemos entregar, ¿no? Sí Eh, sale falta un plato de esa de arriba Hay una, hay una para entregar ya Y un plato Mira, tío Eh, no No, no, no 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 Voy a desalojar Hay un plato que es que Este plato que lleva pan, mira Hasta luego Eh, ponle un pan, Laura Mira Eh, no Ahí, ponla ahí Ah, vale Una completa, necesitamos Así que pica tomate Sí, pero es que necesitamos carne Claro, necesitamos que nos paséis cosas ¿No necesitamos los platos? Pues vosotros no tenéis de todo Pero pues pasadnos los platos Claro, pues pasadnos los platos Toma, que los paso carne, ¿no? Ya lo pillo yo Dale Por aquí vamos muy sueltos Por ahí os veo como un problema No hay ninguna sola de lechuga Ponme el tomate Pum, pum, pum Pongamos platos Ahí lo pongo el plato ¿Tenéis pan? Mira, por ahí pasadnos los platos ya con pan No cortes más pechuga y más tomate Ahí ya corta Corto ¿Os va carne? ¿Os va carne? Vale, vale Eh, pasadnos carne sola sin pan ¿Por qué estáis pasando carne? ¿Y por qué queréis carne sola sin pan? Si nunca va la carne sola sin pan Porque mira lo que tenemos aquí Mira, mira la fantasía Ah Es que es difícil pasar carne sola sin pan Es que eso os la podemos pasar ¿Por qué habéis hecho eso, coño? Es que es gilipolle Necesitamos platos, necesitamos platos Mira, pues a tomar por el culo Ala, ya está Pues mira, os damos una con sartén Es que es la mayor tontería que habéis hecho Hacer una... Ah, ya no Y ahora ya no Sois tontos Pasadnos esa sartén, ¿eh? Una sola con carne Le pongo lechuga Vale Vale Un poco pan Con un poco pan Un poco pan Paso otra ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Tomate? A lo mejor Sí Tomate Tomate o lechuga Tomate o lechuga El plato que se me va a limpiar Ah, que había una ya... La harnecita por aquí ¿Esa tiene carne? Eso solo tiene pan Uy, con plato Madre mía Una carne Eso es premio Sí, es verdad Si nos habéis pasando los platos Una carne Ya hemos hecho... Ya está Ya hemos hecho otra vez La mierda Esto es un gilipollas ¿Qué mierda? ¿Qué dices? Si nos pasáis un plato todavía Ya con eso nos vale Claro, nosotros os pasamos el pan con la K Vale, pues te pasáis un plato Es que ¿por qué ha vuelto ese plato entonces? ¡Oh! Ojo, que se nos ha pasado Bueno Vale, pues entonces nos pasamos pan tampoco, ¿no? Necesitamos lechuga y tomate Lechuga y tomate Y ya está Lo están pasando mucho Pero lo parece que no lo vais cogiendo nunca Lechuga y tomate A ver, me lo ha dado bastante bien Y una hamburguesa Necesitamos hamburguesa con pan y platito ¿Una solo con tomate? No, con todo ¿Ese ha entregado? ¿Ese ha entregado? ¿Ese ha entregado? Y os va una con pan Sí Y con carne No la podéis entregar Pero con una lechuga lo tenéis Sí, ya claro En un segundo No os habéis organizado bien ahí, ¿eh? No Ha habido pésima organización en la parte derecha Bueno También tenían bastante más Nada, nada Laura, no tiene ni una excusa Nosotros lo hemos hecho muy bien No, nosotros lo hemos hecho muy bien Pero ellos lo han hecho peor porque era más difícil ¿Ah? A ver, espabela Sí, sí Ojo, ¿eh? De aquí me selló un clip de chubetón de Ávila Hostias Vale, ¿dónde estoy yo? Vale, bajo a la derecha ¿Qué hay que hacer aquí? Pasarles cosas por aquí Y ellos nos las pasan por el otro lado Vale, lo primero serían carnes, en verdad Joder Sí, en verdad Estoy capaz de ponerle ¿Carnes, carnes? ¿Y nosotros por dónde se la pasamos? Por el otro lado, por la izquierda Yo la pillo yo Pero esa no, esa no, Laura, eso no, eso no No entiendo Solo carnes para hacer Nosotros solo carnes para hacer y platos Pero ¿por qué me empujáis, tío? Que estaba cortando Vale, pasándolos carnes, pasándolos carnes Yo me encargo de hacerlas No sabes qué cosa Eh, panes, panes Pasadme panes Toma De momento necesitamos lechuga Vale Eh No, panes no, panes no Panes nos vamos a pasar No se los pases Ah, carnes, carnes Panes se los pasamos No, panes se los pasamos con carne Bueno, no, pues entonces Necesito esto Más carne Ya tenía hecho esto Es que si no nos podemos pasar la carne Sin darlo a la sartén No sé, no tiene ningún sentido Coge esto Vale, va una hamburguesa con carne por aquí Cogedla Va una hamburguesa Coge esa hamburguesa Vale, va una hamburguesa Me cago la puta Ahí va Vale, pues basadme lo que hemos le dicho Nosotros le añadimos la lechuga De momento lechuga, necesitamos lechuga ¿Alguien que nos dé lechuga? Como un toro además Mira que lechuga es, coño Va una hamburguesa con carne Frijísima es del pueblo Las traigo Lo ha dicho Tiene que pasar siempre por delante Y dejarte a... Pues si me he quitado apuesta Coño, me has quitado primero Y luego te has quitado No, no, no Amiga, es una ciudad David, ¿por qué no estamos organizando de puta madre? Hamburguesa con carne Ya sabemos lo que hay Hamburguesa con carne Voy a poner la... Vale, ya la llevo aquí Te podemos poner pan Plato necesario Ah, pero no tenemos plato Ahí va una hamburguesa con pan y carne Necesitíamos carne Que necesito un plato Que aquí hay una hamburguesa con carne Pues voy Pasar plato y frágamos Estos están haciendo pocas hamburguesas Así que se va Vale, despacio plato, eh Las hamburguesas se están cayendo Normal que... El plato se está cayendo Otro plato a la basura Uno va a fregar Que pongan hamburguesas Vale, yo frego Vale, vale Necesitamos... Los platos los vamos a usar nosotros, ¿vale? Le pongo pan a todos los platos Hay carne, hay carne por ahí Vale Venga ¿Qué necesitamos? Ya ha pasado hamburguesa Tomate, lechuga ¿Hamburguesa, hamburguesa? ¿Hamburguesa va? Está entrego ya Tomate, lechuga Os paso por ahí ¿Hamburguesa va? Ay, que necesitaba tomate Qué mierda Vale Laura, voy a cortar esto Vale Un plato, plato Necesitamos plato Y os pasamos carne No necesitamos plato, en verdad Pero no está mal Y los tenemos O sea, no pasa nada Añádele todo ¿Cómo, pero Laura? Os paso carne Vale, ¿va hamburguesa? Le da más profina Y este plato, no me joda No seas en un plato Toma el puesto Pues estamos con un plato menos Hay que probar Yo pongo hamburguesa Intenta cogerlo, intenta cogerlo Que no se puede coger, David Que no se puede coger ¿Y cómo lo habéis echado ahí? No, ha aparecido ahí Se me ha quitado el mando Vale, ¿qué necesitáis? Un plato Un plato Bueno, pues voy Os voy a pasar hamburguesa, eh Plato, carne y lechuga Me cago en la puta ¿Hamburguesa va por ahí? Carne y lechuga Y te paso tomate Soy un genio Ahí hay una hamburguesa Vale, vale Ahí hay una hamburguesa, eh ¡Eh! ¡Sola, sola! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Lechuga? ¿Maybe? ¿En el plato? Sí, vamos a ver Necesitamos un plato limpio Un plato limpio Voy ¿Esto el plato limpio? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Plato? ¿Algo más? ¿Qué nos da? Nada más Nada más Nada más Nada más Nada más Nada más Bueno, está bien Vamos a ver que se quema la cocina Son tres estrellitas, ¿no? ¿Quieren guisearlo? A ver, no se nos compran ¿Ha entrado bien? Sí, sí, sí ¡Toma! Toma, el enfadado Fluid tosar, ¿eh? Fluid tosar Se parece, en verdad, ese Se ve una vida ¡Eh! ¡Qué teaser nota! Lo hemos conseguido En el 99, ¿eh? Un año después de que naciésemos Hemos sobrevivido con éxito A los peligros de la ciudad Y ahora nos aventuramos En terrenos peligrosos El reino helado, ¿eh? ¡Oh, oh, 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 tío! ¡Ay! Eh, señores, yo creo que me voy a pirar Yo creo que también ¿Qué ves? Pero bueno, ¿un último? Es que ya lo dejamos aquí justo antes de un capítulo, Laura ¿No te parece bien? Yo creo que lo mejor No, no me parece bien ¿Y empieza un nuevo capítulo? Muy bien Justo empieza un nuevo Bueno, puede estar bien Vale, me está malando el juego, ¿eh? Está guay, está guay Está guapo Pero se guardará, ¿no? En punto de control Eh, no Tenemos que empezar de cero siempre Ah, qué guapo, tío ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Amor, ahora mucho Pues le das a... ¿Tienes el overlay del parce? El parce Es que de verdad que he decidido el parce Ni imagino al parce Ahora El parce Bueno, chavales Pues, eh... Hasta mañana, gente Hasta mañana Chao, chao Buenas hamburguesas, chavales Buenas hamburguesas Buenas, qué buena cocina Buenas Big Macs Buenas Macaitana Esto nos va a servir para el Rocket League Y luego Buenas Macaitana Buenas Happy Meals Esto nos va a servir para el Rocket League Chavales Sí Para tener completación Para saber Cuando hay que ir Y cuando no hay que ir Claro No, en el currículum ya podemos poner Que hacemos mudanzas Y cocinamos en equipo Eso es verdad Eso es verdad ¿Verdad? Que nos contraten Todo en equipo, ¿eh? Sí Claro Hacemos lo que sea Luego eso traducido a currículum es Eh... Experto en estrategia y dinámica de grupo Eh... Ah Puesto Atención al público Rapidez y... Sí Trabajo bajo presión Vamos Claro Eso sí Y seguro que hago una cosa más Y lo buscas, ¿eh? Eh... ¿Cómo se llama esto? Manipulación de alimentos También manipulación de... Cosas peligrosas Así en el... El skin Bueno, impulación de cosas como eso Sí, va a descojonar lo de ti, ¿eh? Y te lees Impresionante De cosas peligrosas Bueno, pues nada, chavales Venga Hasta luego Chao 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 De este juego De este juego Así que... Bueno, en verdad Hace un año Igual hace más, ¿eh? A ver Lo voy a dibujar Lo voy a buscar Mis vídeos A ver Buah, es que claro Como para encontrarlo aquí Puta madre Es que no me acuerdo Que el nombre de Puta No se iba a llamar Overcooked Ni de coña A ver Enséñame 50 por página A ver No sé qué A cocinar Este 25 de julio de 2020 Pues más de un año, ¿eh? Más de un año Ah, no De hecho Este es el segundo A ver Chicote estaría orgulloso 12 de junio de 2020 Ahí está Pues 12 de junio de 2020 Y a lo mejor Ponle un día antes Que lo subiría seguramente Con retraso Porque así soy yo Pero lo resumo todo Más tarde Lo que debería Eh Pues 12 de junio Más de un año, ¿eh? Más de un año ha pasado Desde que Desde que jugamos Overcooked Por última vez Así que nada, chavales Eh Yo voy a pirar Ah, está guapo Seguiremos con Tomb Raider Seguiremos con este juego también Contenido Chau, chau Chau, chau